Si tú crees que tienes mala suerte, no conoces a Roy Zulivan, un veterano de Estados Unidos, al que le cayeron 7 rayos a lo largo de su vida. Pero antes de esto te comento, existe la probabilidad de una en un millón de que seas impactado por un rayo de alguna manera, directa o indirecta. Es decir, si tú estás en medio de una tormenta y caen un millón de rayos, es probable que uno te impacte de alguna manera. Es enorme la distancia para que suceda esto. Leía por ahí que una de cada 10 personas que les cae un rayo, esto ya a nivel general global en el mundo, muere. Y generalmente es a causa de un paro cardíaco, quemaduras, dolores de cabeza, las quemaduras internas que te explotan los oídos, entre otras cosas. Bueno, volviendo al caso de este veterano guardabosques que les decía que fue impactado a lo largo de su vida por 7 rayos, empezó en 1944 su desastre. La primera vez recibió 8 descargas internas cuando le cayó el primer rayo. Mientras él estaba en una torre de vigilancia porque era un guardabosques y se quemó su pierna y un dedito de uno de sus pies. La segunda de verdad que es toda una proeza. Mientras conducía le cayó un rayo a un árbol cerca por donde él pasaba. Él llevaba las ventanas abajo de su camioneta. El rayo fue desviado por el árbol. El rayo se metió por las ventanas y le quemó el cabello, las cejas y las pestañas. ¡Qué suerte! Un par de años después se relajaba él en su jardín, en su casa, cuando cae un rayo a un transformador que estaba cerca de su casa. Rebotó nuevamente el rayo, se recuperó obviamente cuando lo impactó, pero ahí ya sufrió quemaduras en sus hombros. La cuarta vez, dos años después, en una tormenta, le cae un rayo directamente en la cabeza. Le quemó nuevamente el cabello, pero en esta vez se le incendió. En ese momento fue cuando él ya pensó, algo pasa conmigo. Estoy atrayendo los relámpagos y tengo que hacer algo al respecto. No hizo nada, siguió sucediéndole. Y sé lo que están pensando, que es mucha exageración, que a lo mejor es mentira, que qué coincidencia, que cómo es posible, que tan mala suerte. Pues vean, les voy a dejar un link donde pueden ver las cinco maneras en las que puede ser impactado por un rayo. Es decir, existe la manera directa, la indirecta, descarga lateral, corriente por el suelo. Y es decir, este tipo siempre estuvo en el momento equivocado. Un año después de su cuarto impacto, mientras estaba en la calle, comenzó una tormenta y pensó, se les acabó su tonto. Corrió hacia su camioneta, se esperó varias horas hasta que terminara todo, se bajó y ¡zas! Le cae nuevamente un rayo en la cabeza, nuevamente se le encendió el cabello, se hirió su brazo y pierna. La sexta vez estuvo más leve, un rayo rebotó y le golpeó en el tobillo. No pasó a mayores, pero ese fue el sexto en su cuenta personal. El séptimo y último rayo que recibió este enemigo de Thor fue pescando. Un rayo lo impactó otra vez en la cabeza, le quemó el pecho y el estómago. Al levantarse lo atacó un oso. Esto no es mentira, o sea, después de que le cae un rayo, es atacado por un oso, como en la película de Leonardo DiCaprio. Aquí les pongo una escena para que lo recuerden. Quizá lo digo con una manera muy cómica de estos impactos de rayo, pero sabemos que es algo muy tormentoso. Es burla lo de tormentoso. Pero, desgraciadamente, este hombre adquirió mucha depresión, mucha ansiedad, miedo a las tormentas. Y cuando estaba en su punto más deprimido, se quitó la vida. Entonces, sí terminó en desgracia la vida de esta persona. Pero, todos estos sucesos de los rayos le valió para entrar al libro de récord Guinness del hombre que más veces sobrevivió. O no sé cómo está articulado el título, pero la persona que más veces sobrevivió al impacto de rayo, que fueron siete veces. Así que cuando creas que tienes mala suerte, no olvides a este tipo. Pobrecito, él sí tenía mala suerte. Que estén muy bien. Hasta luego.